Yo no puedo entender, quiero una explicación, ¿por qué ya no me amas? De lo que se vive hablando, parece que es verdad, que el dinero te llama Cuando llegue el día primero, no hay mujer más cariñosa, no hay mujer que atienda un hombre tan bien como lo haces tú Y en este caso te digo, que tú eres Santo Domingo y yo vengo siendo la luz Si no me entendiste amor, que como se va la luz, así mismo me iré yo Pero ya yo estoy cansado, de sentirme ser usado, de yo ser tu maquinita, la que tú le sacas llavo No te importó mi atención, tú buscas materialismo y yo solo buscaba amor Soy Elvis Suena guitarra mía Hello Duele tanto saber, que a una linda mujer, el amor no le interesa De lo que se vive hablando, parece que es verdad, que el dinero te llama Cuando llegue el día primero, no hay mujer más cariñosa, no hay mujer que atienda un hombre tan bien como lo haces tú Y en este caso te digo, que tú eres Santo Domingo y yo vengo siendo la luz Si no me entendiste amor, que como se va la luz, así mismo me iré yo Pero ya yo estoy cansado, de sentirme ser usado, de yo ser tu maquinita, la que tú le sacas llavo No te importó mi atención, tú buscas materialismo y yo solo buscaba amor No te importó mi atención, tú buscas materialismo y yo solo buscaba amor No te importó mi atención, tú buscas materialismo y yo solo 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 buscas materialismo y yo 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 buscas Gracias.